Música Nuestra presencia aquí es una muestra clara de que tenemos la voluntad política de estrechar relaciones con todos los sectores empresariales para reactivar la economía y relanzar el comercio. Como dice el eslogan de este congreso, estamos unidos por la supervivencia del comercio y la MIPIME, aprovechando estos tiempos difíciles como oportunidad para impulsar el desarrollo de la República Dominicana como hermanos y como un gran equipo. Muchas gracias y felicidades. Juran ustedes, respetar y hacer respetar la Constitución de la República. ¡Gracias! Hoy visitamos Pro Agro Dominicana, una pequeña pyme que comenzó con una señora, su familia, la ha desarrollado y además ha sido solidaria porque lo que a ella le ha servido de soporte, lo está aplicando. Parte del equipo de Pro Agro. ¡Qué bueno! La familia de Pro Agro. Bueno, Sergio Grullón, que se enteró que nosotros veníamos para acá hoy, quiso, me llamó que quería ver el proyecto. ¡Ay, excelente! ¡Excelente! Sí. ¿Conocía de Pro Agro usted? No, primero. Ah, pues se va a quedar con una historia linda para contar. ¿Podemos pasar, Donito? Claro, por favor. Yo solo soy el papá. ¡Ajá! El papá del día. ¡Ah, bueno! ¿Qué otra persona usted necesita que esté aquí en la presentación? Nosotros, una taza de chocolate, voy a probarlo. ¡Ah, yo sé seguro! ¡Ja, ja, ja, ja! Fantino, mira lo interesante de esto. Este es el único empaque que desde el principio. ¡Ah, mire qué bien! Tuve que hemos ido a otro sitio y no lo tiene. El ministro hablaba el otro día sobre la importancia de que los productos dominicanos se distinguieran. Sí. Agregaran ese distintivo con una especie de propósito de, entre todos, fortalecer la marca país y el sentimiento de orgullo de la cosa de aquí. Bueno. De verdad que es interesante que ustedes voluntariamente hayan asumido ese compromiso. Pertenecer a la ruta industrial para nosotros fue una idea y una motivación que vino a través de un reportaje que el ministerio le hizo a la cartonera. Una pareja de esposos que la vimos nacer prácticamente como nació ProAuro Dominicana. Y en ese mismo momento llamamos a estas personas y compramos inmediatamente porque nos identificó totalmente la mística de trabajo con lo que nosotros hacemos. Cuando yo salí del Congreso y salieron otros como el nuevo director de ProIndustria, dejamos la ley de ProIndustria lista para aprobar y vamos a tratar de que la aprueben antes de que perima. Eso le va a permitir reinvertir sus utilidades libre de impuestos para las maquinarias. O sea que ahí tendrían ustedes un empujón importante. Claro que sí. Esa inversión que ustedes hacen en maquinaria, en tecnología, en expandir la empresa, pueden reportarla en el próximo periodo fiscal y pueden obtener un descuento de hasta un 50% del pago del impuesto sobre la red. No, pero qué buena noticia. Aparte de otros incentivos. Vamos a ver si me encuentro algo en estos bolsillos. Si alguien habrá dejado algo. Vamos a ver si me encuentro algo en estos bolsillos. Si alguien habrá dejado algo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si me encuentro algo en estos bolsillos. ¿Se ve? Está forzado porque allí entró. No, 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 no. Espérate, 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 porque hay un video, tiene que salir bien. Sí, sí, sí. Esa es la caja que le están comprando a la señora. Sí. Hay una que se la compran hace dos semanas. Mire una ahí. Sí. Haga una de esas porque usted es el papá de esta caja. Sí, sí. Está bonita. Muy linda. ¿Eh? Bien. Mira, cierra bien. Sí. Sí. Increíble. Como es el cadeno. Como es el cadeno, eh. Sí. A esta hay que pegarle con un chismas de tape ahí. Sí. Mira, sigue. Es que este es la caja del tape. Ven, que te voy a ayudar. Deja a ver. Cuando visitamos a la señora que hacía la caja reciclable, ella lo vio porque no daba seguimiento. Y le puso inmediatamente una primera orden de 1,000 cajas que la vimos aquí ahora. Ya lleva dos órdenes de 1,000 cajas. Y esto es un ejemplo pleno de que la asociación público-privada, el apoyo, los dominicanos sí pueden. Pueden hacer productos de excelente calidad, pueden suplir el mercado, pueden ser competitivos, pueden crear empleo y pueden tener beneficios. La mayor parte la tenemos aquí en la… unos 550 metros cuadrados tenemos entre las plantas y lo que son las áreas de producto terminado y encaque. Ya estamos pequeños. Queremos irnos a unas naves. Si ustedes nos pueden recomendar alguna nave que esté dentro de un parque industrial que nos ayude a bajar el costo. Claro, en Proindustria. Claro, claro. El señor Antelo ya me dice, no cabemos. Tenemos que movernos porque muchas veces se nos llegan dos y tres contenedores y no sabemos dónde colocarlo. Sí, pero vamos a hacer esa diligencia con Proindustria también, a ver qué tienen ellos. De verdad que nos honraron mucho con su visita. Siga haciendo ese trabajo que usted noblemente ha emprendido, esta ruta industrial, para nosotros nos llena de mucha esperanza. El mismo gobierno del cambio nos reanimó, fue como agua bendita que nos cayó y tenemos expectativa de que las cosas tienen que mejorar. Ustedes pueden estar seguros que primero el deseo del presidente Luis Abinader y es la intención que nosotros tenemos en base a su propuesta, para darle todo el apoyo a los emprendedores como ustedes, a las pymes principalmente, para que puedan consolidarse, desarrollarse y que el dominicano tenga empleo libre también. Que puedan tener opciones de cómo ganarse la vida decentemente, criar su familia adecuadamente. Y por eso también hemos venido hoy aquí, por el ejemplo de éxito, de perseverancia y porque además una mujer madre, verdad, que ha llevado de la mano una empresa y que ha sido ejemplo no solamente para sus hijos, tiene que ser ejemplo también para todos los dominicanos de que sí se puede. Hay que tener fe, ponerles ganas y echar adelante con la obligación que tenemos nosotros del Estado de una alianza público-privada de respaldar ese tipo de esfuerzo. Cuente con nosotros. 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 a estándares de calidad que se conviertan en el pasaporte para conquistar los mercados internacionales. La República Dominicana está decidida a trabajar por la calidad. Será un camino lleno de retos, pero seguro que juntos impulsaremos la infraestructura nacional de la calidad. La República Dominicana está decidida a trabajar por la calidad. La República Dominicana está decidida a trabajar por la calidad. La República Dominicana está decidida a trabajar por la calidad. Relanzar el sistema de zona franca, que es una garantía plural para la empleomanía en República Dominicana. Y así seguiremos trabajando en todo el territorio nacional en la búsqueda de la meta de los 600.000 empleos que ha prometido el plan de gobierno del presidente Abinader y del cual nosotros estamos comprometidos. Los ministros saben que cuando se trata de darle un empleo, especialmente a las mujeres que son las que trabajan más en zona franca, tienen que aprobar rápido este proyecto. Y así lo está haciendo Hito Bisonó y así lo está haciendo Ulises Rodríguez.